En el principio. Historia de la Biblia. De maldad. Mas también soplaba fresca brisa. Sus palabras tan sagradas quiso. Que guiaran sus pasos. Eran un rebaño sin dirección. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Tierra de comisión. En el tiempo en el que el pueblo de Israel permaneció esclavo en Babilonia otros 70 años, Ciro fundó el imperio de Persia, dominador absoluto del Asia Menor. Los persas estaban dispuestos a destruir a cualquier pueblo que se opusiese a su voluntad. El ejército de Ciro había atravesado ya Palestina y se dirigía hacia Egipto. Ahora sus huestes se encaminaban hacia Babilonia destruyendo a su paso cuantas fortalezas encontraban. Vamos, daos prisa, subid a las gradas a nuestro dios Mondú. El ejército de Ciro de Ciro de Ciro de Ciro de Ciro. El ejército de Ciro de Ciro de Ciro de Ciro de Ciro de Ciro de Ciro. El ejército de Ciro de Ciro de Ciro. No importa, dejad que se vaya. Estoy seguro de que habrá ido a refugiarse a Babilonia. Nadie podrá detener al rey de Persia. Los dioses de Ciro 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 de C Estamos rodeados Ciro avanza con su ejército ¿Cómo es posible? ¿Los dioses nos han abandonado? Quiero hablar con el rey Nabónides No puede ser, el rey no está aquí ¿Cómo que no está? ¿Y a dónde ha ido? Se ha retirado a orar a un oasis del desierto Pero Ciro llegará aquí muy pronto, quizá mañana mismo Y logrará cruzar los muros de la ciudad ¿Quién va a proteger a la ciudad de Babilonia del ejército persa? No te preocupes, está aquí el príncipe Baltasar Tienen miles de caballos, camellos y soldados El ejército persa es numeroso y potentísimo ¿Pero qué ha sido de los soldados enviados desde Babilonia? ¿Han podido huir como le hiciste tú? Lamentablemente no, todos ellos fueron muertos Ya basta, ¿por qué has venido a Babilonia con esta historia de muerte y destrucción? ¿Por qué has traído a estos dioses de la desventura hasta nosotros? ¿Y tú, por qué no moriste defendiendo la fortaleza? Piedad, señor, piedad ¡Echadlo de aquí! Y llévate contigo a tus malditos dioses del fracaso Tienen millares de caballos, camellos y soldados El ejército persa es numeroso y potentísimo Príncipe Baltasar Nuestros dioses siempre han vencido a los de nuestros enemigos Recuerda que hemos derrotado al pueblo de Israel y lo hemos reducido a la esclavitud No nos queda otro camino que confiar en nuestras armas Cierto, pero si además de las armas te encomiendas a los dioses que protegen Babilonia Y a los dioses de la gente extranjera que vive aquí entre nosotros Y les pides a todos ellos que nos defiendan del ejército persa Entonces tú vencerás, príncipe Baltasar Y no tendrás rival sobre la tierra Sí, tienes razón Creo que seguiré tu consejo Estas que voy a leeros Son las palabras del Señor que le fueron transmitidas al profeta Jeremías Después de que el rey Nabucodonosor destruyese Jerusalén Deportó a casi todos los supervivientes a Babilonia como esclavos Para él y para sus hijos Hasta que el pueblo no haya espiado todos sus pecados Seguirá en la desolación durante todo el tiempo Hasta que transcurran setenta años Ya han pasado setenta años Dios nos manda en auxilio al ejército persa enemigo acérrimo de Babilonia Ciro será por voluntad de Dios el liberador de nuestro pueblo El Señor es nuestro Dios ¿Qué deseáis? El príncipe Baltasar quiere hablaros Debéis venir a palacio Hace setenta años que vivimos aquí en Babilonia Y todavía somos tratados como siervos Espera Sepamos qué quiere de nosotros el príncipe Baltasar Creemos que si logramos que todas las divinidades unan sus fuerzas Babilonia se salvará En cuanto a vosotros Creo entender que decís que no tenéis ningún ídolo al que pedir que proteja a esta ciudad Así es Ya que he explicado que ningún hombre podrá ver jamás a nuestro Dios Ya no nos queda otra opción que rezarle y ofrecerle incienso a nuestro Dios Marduk Pero dime Si quieres la protección y la ayuda del Dios Marduk ¿Por qué razón has ordenado que encadenen a sus sacerdotes? ¿Y tú por qué crees que el ejército persa ha comenzado ya el asalto contra las murallas? Porque el Dios Marduk no ha escuchado las plegarias de sus sacerdotes Y les ha juzgado indignos ¿Lo entiendes? Te lo advierto, vas a cometer un gravísimo horror del cual te arrepentirás ¡Silencio! Haréis exactamente lo que os he ordenado Le ofreceréis incienso al Dios Marduk No podemos adorar a un Dios de piedra Los hebreos sois esclavos de Babilonia ¿Lo habéis olvidado? Así que obedecen las órdenes Príncipe, te lo ruego, escúchame Llevaos de aquí a estos esclavos Nuestro Señor ha prometido que volveremos a ser libres Y que finalmente un día podremos regresar a Jerusalén Esto es lo que ha prometido nuestro Señor Haced que calle, es una orden Aún estás a tiempo Si reconstruyes nuestra ciudad Y liberas a mi pueblo de la esclavitud Sin derramamiento de sangre ni represalias No caerá sobre ti ni sobre tu pueblo la ira del Señor Escucha mi palabra ¡Aún puedes salvar a tu pueblo y a tu reino! Nuestros dioses nos concederán la victoria, estoy seguro Esta noche festejaremos y brindaremos por la victoria de mañana Cantad, tocad, se avecina el momento final de Baltasar Que nadie tema nada Esta noche festejaremos nuestra victoria de mañana Pero la noche llevó el terror Una mano invisible trazó palabras de fuego sobre una pared del palacio de Baltasar A fin de que todos estuviesen advertidos ¡Es un fuego divino! ¿Qué significa? ¿Qué es ese escrito? ¿Es que no hay nadie que sepa decirme qué significa esto? ¿Dónde está Daniel? Le regalaré este saco lleno de oro Si me explica el significado de estas extrañas palabras Aquí estoy, Baltasar No perdamos el tiempo ¿Conoces el significado de esas palabras? Mene, medido Tekele, pesado Y peses, dividido Medido significa que Dios ha contado los días de tu reino y les ha fijado un tiempo Pesado, que has sido pesado en la balanza y has resultado escaso Dividido, significa que tu reino será destruido y dividido entre los medas y los persas, quienes lo gobernarán Pero como osas, me estás diciendo cosas horribles, estás anunciando mi propia muerte Cambia lo que has dicho, si encuentras un modo de aplacar la ira de tu Dios Yo te recompensaré con este collar y además ofreceré otras muchas riquezas a tu Dios El Dios en el que creo no se puede comprar ofreciéndole oro y otras riquezas Si la mano de Dios ha escrito esas palabras de muerte, ahora se cumplirá su voluntad Que no te quepa duda Que no te quepa duda Que no te quepa duda Rey Ciro ¿Quiénes son estos? Les hemos capturado cuando intentaban huir de la ciudad, mi rey Oh rey Ciro, oh luz de Asia, oh noble rey Sois sacerdotes, lleváis la señal del Dios Marduk Es cierto señor, todo lo que dices es cierto ¿Por qué habéis abandonado la ciudad? Queríamos verte señor, hemos venido a enseñarte un pasadizo por el que podrás entrar en Babilonia ¿Por qué queréis entregar vuestra ciudad al enemigo? No podemos vivir más bajo un rey que ultraja a todos los dioses Levántate, quiero creerte Muéstrame el pasadizo No podemos vivir más bajo un rey Singing ¡Anonf contexto! ¡Es la señal, señor! ¡Es la señal! ¡Es la señal, señor! ¡El Señor ha mantenido la promesa hecha a su pueblo! ¡El Altísimo se encargará de conducirnos a Jerusalén! ¡Es la señal, señor! 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 ¡No! 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 Para saber más... Para saber más! A finales del año 539 A.C. ¡No! Los persas derrotaron al ejército babilonio en Doppis, no lejos de la actual Bagdad, junto al río Tigris. Fue el fin del largo periodo de exilio hebreo. En la batalla murió el príncipe Baltasar, hijo del rey Nabónides, que presa de una crisis mística, se había retirado a orar en el desierto Los hebreos, los hijos y nietos de aquellos que habían sido conducidos al exilio, pudieron retornar a su tierra Los vencedores persas no querían tener problemas con una población extranjera, que además le había ayudado en la guerra contra los babilonios El rey Ciro, el magnánimo vencedor, fundó un nuevo imperio que incluía ciudades espléndidas como Persépolis y Pasargade Los persas se habían instalado en torno al año 1000 en las tierras del actual Irán Pueblo nómada de origen indoeuropeo y adoradores de las fuerzas de la naturaleza Bajo el reinado del rey Darío I habían adoptado las enseñanzas religiosas de Zoroastro Que predicaba la existencia de un dios bueno, presente en el fuego y en el agua, y un dios del mal Que recibía el curioso nombre de Angramoino Darío I fue aquel famoso rey que había soñado inútilmente en conquistar Grecia con tres expediciones navales y terrestres Y fue estrepitosamente vencido en maratón En los tiempos de la conquista de Babilonia, las tropas persas respetaron a los habitantes de la ciudad y a sus pertenencias Por este motivo, Ciro fue aclamado por los habitantes de la ciudad como un liberador Un profeta anónimo hebreo llegó a definirlo como el ungido del Señor Por medio de un edicto, Ciro permitió que los hebreos retornaran a su tierra Y que reedificaran el templo destruido por los babilonios a expensas del tesoro real El primer contingente de exiliados partió de la región de Nipur Conducido por el hijo del rey Joaquín, Sesbazar La gran caravana atravesó quizá el desierto de Siria O pasó por la vía comercial de Alepo, de 1800 kilómetros de longitud Un segundo grupo, guiado por el rey Zorobabel, se repatrió en torno al 522 a.C. Pero estos restos de la tribu de Judá, que regresaron milagrosamente a una patria ocupada por pueblos extranjeros Hacía ya más de 70 años, no pudo reconstruir el antiguo poder de Israel Vivían como vasallos de cualquier rey extranjero Sin embargo, representaron una importante comunidad religiosa Capaz de expanderse por el Medio Oriente Que a fin de mantener la identidad étnica Se agrupaban siempre en torno a la observación de las leyes y de las palabras de la Biblia Es el nacimiento de una nueva época Cuna del judaísmo Entre todos los hombres, eligió a los pobres desesperados Que creían en nuestro Señor Había vientos de maldad Más tan bien soplaba fresca brisa Sus palabras tan sagradas quiso Que guiaran sus pasos Eran un rebaño sin dirección Y recibieron de él Finalmente La tierra de promisión 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 Gracias.